¡Buenos días! ¡Buenos días, animalitos de la creación! Pues, ¿qué estoy haciendo? Espero que me estén escuchando bien. Miren quién está caminando. ¿Se acuerdan de la mochilita que le compré? Porque dije yo, en las pendejadas que gasto. Bueno, pues vamos. Lo voy a sacar a pasear. El día está precioso, ¿no? Está lindo. Sé que va a ser un calor que mata hoy. Les cuento Good Morning. Les cuento que ya están llenando la piscina. Miren. Ya la piscina ya va a estar lista. En todo el tiempo que vivo acá, que son... Ay, perdón, la tela araña. Araña, maldita. Que son como cuatro años que vivo acá. ¿Saben cuántas veces he ido a la piscina? Dos. Y allí está el gimnasio. Otro día les voy a dar un tour por acá. ¿Qué está haciendo esta? Ah, pipí, perdón. En la plantita. Para que se riegue con agua vendetta. Vámonos. Ay, anoche hice mi en vivo. Ya saben, sobre la Flow Flow. Y como que yo ya voy a ir dejando un poquito este tema. Me gusta ella. Si veo alguna cosa bonita, por supuesto que lo voy a decir. Y me gustó ver el envío de Autoblog Sam. ¿Qué hizo con la pre? La muchacha que siempre... Una chiquita muy bonita que siempre la invita, que también tiene su canal, los días lunes. Y me gustó lo que dijo ella. Y en eso concordamos. Que debería ella agarrar un nicho para saber. Yo no vi el tema de lo de lo paranormal. Dicen que hasta voces hace... Ay, esperen que se hace bulla. Wait, wait, wait. Gracias. Que hasta bulla dice que hace ella. No, bulla la que hacen acá ellos. Ay, no. Por aquí no creo que venga. Están, miren. Están ya empezando a arreglar todo el... Todo el césped de estar empezando ya a poner todo bonito. Lo que no es bonito es lo que hace esta gente. Y en poner ahí faltan sus chones. Espérenme, mucha bulla. Espérenme un momento. Bueno, les quería grabar por allá. Que es nuestra parte preferida para pasear con mis clotitas. Pero... Una de bulla. Por Dios. Qué manera de hacer bulla ahí abajo. Y es que... Resulta de que están cortando ya todo el césped. Ya... Pues supuestamente arreglan aquí en los edificios. Mírenla. Esa es la cancha de tenis. Ay, no se dejen engañar. Estos edificios son una porquería. Parecieran. Cuando llegamos igual. ¡Oh! ¡Oh! Yo quedé así. ¡Oh! ¡Anonadada! Cuando vi qué cancha de tenis. Qué gimnasio. Qué piscina. A ver. Hay muchas cosas que no están bien acá. Pero... Y para lo caro que es. Mi pobre marido se rompe la espalda. Bueno, no se rompe la espalda. La cabeza. Porque tiene que estar... Del trabajo de él es todo. En computadora y todo eso. Vamos, clotita. La clotita que quiere oler. Cada palito. Cada arbolito. Cada ramita. Le voy a hacer dar una vueltita más de popularidad. Y ya me voy también. Tengo que alistarme. Tengo que ir a trabajar. Así que... Pues... La dejo caminar un poquito. Ella se pipí cada cinco. Eso no les muestro. El problema es que la clotita tiene problemas de extrañimiento. Y por eso es que tengo que cuidar. Hoy día le di, por ejemplo, zanahorita cocida. Así machucadita. Con sus croquetitas. Y como tiene alergias, no puede comer cualquier croqueta. Tienen que ser croquetitas para un perro alérgico. Tenerla la clotita es peor que tener un hijo, de verdad. Pero vale la pena. Vale la pena. El cariño que te dan ellos. Y ese amor incondicional. No nadie. No nadie. Así que bueno. Seguimos picando piedra. Estuve haciendo ayer videos en TikTok. Me encanta hacer videos. Hacemos muy buena dupla con una amiga que es de California. Imagínense cómo es el poder de las redes. Que no nos conocemos. Pero hacemos bastante dupla juntas. Estoy indo a caminar todo ello. Para que por lo menos la clotita camine un poquito más. Y después nos vamos para la casa. Porque... Vean cómo también tengo que ir a trabajar. Así que imagínense. Mucha gente trabajando con esto del césped. Pero una bulla. ¿Chloe? No. Y la Chloe que se asusta. Aquí también un... Un... Un daycare. O sea, un... ¿Cómo se diría? Una guardería de niños. Miren. Ahí. Ya los niñitos los sacan. Ahí hay un parquecito. Eh... En líneas generales se diría que sí. Es un... Buen complejo de departamentos. Pero hay otras fallas que... Ay, Dios mío. No. Y tiene mucho que ver con la gente. Les voy a decir. Tiene que ver mucho con la gente. ¿Por qué? Ah, no. Eso le contaba a mi prima anoche. Porque hablo con mi prima hasta en mi país. Les comentaba que tiene mucho que ver con la limpieza de la gente. Ya mucho. Les decía que tiene que ver mucho con la limpieza de la gente. ¿Por qué? Por ejemplo. En esta segunda piscina. Porque hay otra piscina que están abriendo. Ok. Les voy a mostrar. Vamos a ir. Les voy a ir a mostrar. La otra contenta. Ahí se la ve de pierna con su mochilita. No crean que su mochilita es así, sin oficio ni beneficio. Por favore. No. Su mochilita. Ella guarda sus bolsitas del popó ahí. Esta es la otra piscina. Venga. Y en toda esta parte. Ahorita no hay nadie porque están en la escuela. Si son como las... A las 5 o 6 de la tarde no se puede caminar por acá. Y ustedes dirán. ¿Por qué, Abby? Pues porque... Toda esta parte... Voy a dar una vuelta por ahí y ya me voy a la casa. Toda esta parte... Aprovecho de caminar y hacer el ejercicio también porque estoy tan delgadita. El olor a orines fuerte por acá. Qué raro. Toda esta parte de acá. Le estoy haciendo caminar bastante a la Chloe para que... Ahí se ve. Ahí se ve. Es bueno para ella caminar. Y para mí porque estamos tan delgaditas las dos. Pero ella está bajando de peso. Ella engorda con Eric. Eric le da cada... ¿Ves? Eric come bastante carne. Y... El problema es que comiendo carne... Porque él tiene una dieta especial de carbohidratos. Le da un pedacito cada ratito y eso la engorda. En cambio como ahora estamos como 10 días sin él. Las dos vamos a tratar de adelgazar un poco. Yo pues caminando pues la tengo que sacar. Y la pobrecita sin él. Lo extraña. Bueno, este es un playground. O sea, donde juegan los niños. Y aquí no se puede caminar. Todos estos edificios de acá son pues de la gente de... Se nota, ¿no? Son de inmigrantes, de refugiados de Afganistán. Ustedes se acuerdan. Bueno, los que alguna vez leen un periódico. Bueno, hoy día nadie lee un periódico. Pero los que ven las noticias. O sea, culturízate. Lee un poquito. Eso te va a ayudar con tu vocabulario. Querida, querido, queride. Los que pues ven las noticias. ¿Se acuerdan de que el talibán pues había entrado a todo lo que era Afganistán? Y había muchos abusos, muertes y todo eso. Pues toda esa gente se vino acá. Oh, sí, tiene un parrillero también. Tiene ahí un parrillero también. Y ya pues Clotita. La Clotita nos dijo, quiere oler cada milímetro. No, pues. O sea, yo también tengo que ir a trabajar. Ah, pues les cuento de que toda esa gente se vino acá. Y esos refugiados pues les dan departamentos casi gratis. Y en algunos casos gratis porque el gobierno ayuda. Cuando eres refugiado, inclusive te pueden dar papeles si estás escapando de algún régimen político. Y a mucha gente, por ejemplo, de la comunidad LGT. Ay, ya ni respirar puedo. Ah, de la comunidad. Ve, ya se ha cansado ella también. No es que tampoco. Les dan papeles. Y en este caso les dan papeles. No les dan papeles. Les dan permiso de trabajo. Y a ellos pues les dan. Se llama housing. O sea, es un programa del gobierno que te ayuda y te da casas. Si no gratis, a muy, muy bajo precio. Cuidado, Chloe. A muy, muy bajo precio. Entonces, ¿qué pasa? ¡Chloe! ¡Ay, este perrito! Se asusta de todo, pues, chiquita, pues. Y entonces les dieron a todos ellos. Y toda esa parte de atrás donde les mostré es puro inmigrante, puro refugiado de Alcazostal. Todas ellas con sus velos. Como son musulmanes. Ustedes saben que el hombre es el que vale. La mujer no existe. Las mujeres no trabajan. Y se dedican a tener hijos. ¿Y saben quién paga todo eso? Pues los impuestos de nosotros. Los ciudadanos americanos. No solo los ciudadanos. Porque aquí pagas impuestos. Aún no tengas papeles. Bueno, si algún día quieres tener tus papeles. Porque al tío, o sea, mientras le pagues los impuestos, pues vale. Flotita, por favor. Flotita, por favor. Ella quiere oler casa. La voy a dejar oler un poquito más aquí y ya me voy. ¿Ustedes sabían que si ustedes no sacan a pasear a sus perros, sus perros se estresan? Pues bueno, ya lo saben. A ver si se vea la niña. Va a seguir haciendo pipí. Está cepiz cada cinco minutos. Según ella es el macho alfa. Que tiene que dejar su huella en cada lugar. Así que imagínense. Bueno. Yo casi ya me despido. Estuve viendo un poquito también. Bueno, bueno. Esta ya es noticia. Vieja, 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 vieja. Como yo. La señora que se maquilla. La cincuenta una que se maquilla. Así me dijeron una vez. Si no estoy mal. En un en vivo de Mari Yacom. Bueno. Estaba viendo lo de Carla Panini. Estaba pensando en el karma. A veces hacemos cosas y nos valen. Decimos. ¿Qué me va a pasar? A mí no me va a pasar nada. No, nunca me va a pasar nada. Mi vida está asegurada. Ay, esta gente. Me escapé allá porque esta pobre Chloe andaba toda asustada. Porque están con esos motores. Cortan todo el cesto y todo eso. Y se asusta. Pero ya. Ya hizo. Es lo que me importa. Ya me voy a la casa. Y el karma es increíble. Hasta Carla Panini ahora es odiada internacionalmente. Y ella dice que qué le importa. Es bien difícil en las redes hacerte querer. Hay mucha gente que le cuesta años. Ay, una. Una quiuca. Mamá le dice quiuca a las lombrices. Que cuesta años. Pero. Y a esta señora le costó no mucho hacerse odiar internacionalmente. Porque sabían que sus cosas hasta en coreano lo dijeron. Espérense un ratito. Voy a pasar. Let's go. Y hasta en coreano lo dijeron. Ay, no. Me faltaba. Hay una influencer. Si no estoy mal. Una creadora de contenido. Que es. Si no estoy mal. Bueno. Es latina. Pero por supuesto. Habla árabe fluido. Lo contó en árabe. Queridos y queridas. Y ella salió muy fresca. Diciendo que. Que ella no le hace. No le mella. Que la odien. Y que. Yo no tendría. El alma. De hacerle a alguna persona. Que está con canjo. Bueno. Yo me voy. Animalistas de la creación. Porque ella me está. Llegando a la verga. Que no tengo. Esta bulla. De esta gente. Que está haciendo todo esto. Es su trabajo. Hay que respetarles. Pero la Chloe. Se pone nerviosa. Y aparte de eso. Hasta peligroso es. Ok. Bueno. Yo los dejo.